hola corazoncitos azules bienvenidos a mi canal en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una mascarilla protectora facial que puedes adaptar a tus lentes lo primero que estoy haciendo es dos hoyitos tres centímetros hacia adentro el largo de la frente es al tamaño que tú quieras bien mis corazones azules aquí lo que estoy haciendo es hacer un poquito más grandes los hoyitos para no tener problemas a la hora de meter la tirita de velcro que hice corte dos centímetros de hembra y macho para poder cerrar sobre el lente a la hora de ponerlo tú puedes poner también si gustas puedes poner un elástico puedes poner un listón una tirita solamente lo único que tienes que hacer es ajustarla al armazón de tu lente bien mis corazones azules aquí ya lo que estoy haciendo es ajustar el velcro al bracito de los lentes como ves me quedó un poquito grande entonces lo que voy a hacer es recortar el velcro ahí está donde te decía que podías también poner un pedacito de elástico amarrado una tira algún listón ya tenemos aquí terminada nuestra mascarilla aquí tapón yo soy la abuela blue suscríbete a mi canal te espero en mi próximo vídeo